Bueno, y si te diga, yo creo que discutir la calidad de Borja Valero, pues vamos, creo que sería un insulto que yo venga hablando de jugadores de primera, menos valorándoles, pero yo creo que todos los que han jugado están muy por encima nuestro en todo. Los que han jugado hoy, los que no han venido y los que quedan del filial, porque están todos en una categoría menos por encima y otros dos, ¿no? Equipo clavado de internacionales, un plantillón, etc. O sea, cualquiera o barrido que tenía que sacar a Borja, lo tenía que sacar a Borja, pero lo mismo que saca a Borja y no se empata. Igual, y tampoco, cuando le doy muchas vueltas, ¿no? Yo creo que él habrá hecho lo mejor posible tratando de hacer con mucho yo, ¿no? Dar descanso a uno, repartir esfuerzos, minutos, sin más. No creo que, yo creo que ellos igual tienen más ilusiones puertas en la copa que nosotros, ¿no? Es normal, es normal. Pero vamos, a nosotros también nos hace mucha ilusión, era un día muy bonito para nuestra ciudad, para el club como un club y para los profesionales que somos nosotros, ¿no? En ese aspecto creo que lo hemos intentado y al final nos hemos salvado en la orilla, pero sin más, ¿eh? No me ha ido ningún disgusto ni ningún trauma, sinceramente.